John George Eich, el asesino del baño de ácido. Clasificación, asesino en serie, características, robos, afirmaba que bebía un vaso con la sangre de sus víctimas. Número de víctimas, 6. Fecha del crimen, 1944-1949. Fecha de detención, 26 de febrero de 1949. Fecha de nacimiento, 24 de julio de 1909. Perfil de la víctima, William Donald McZaun, Donald E. Amis McZwan, Dr. Archibald Anderson, de 52 años, y su esposa Rosalie, de 41. Olive Enrieta Roberts-Turan, de Acon, 69. Método del crimen, golpes con un instrumento como romo, arma de fuego. Lugar, Londres, Inglaterra, Gran Bretaña. Estado fue ejecutado en la horca el 10 de agosto de 1949. John George Eich, los asesinatos del baño de ácido. El Hotel Hunslau Court, situado en el elegante barrio londinense de Queensgate, es uno de esos hoteles que, parecen más una residencia particular, con un discreto confort y un buen servicio, ofrecen un lugar estable de residencia a los miembros de la burguesía inglesa, que no quieren cargar con las preocupaciones que supone una casa propia. Antiguos oficiales, funcionarios, jubilados y algunas viudas componen básicamente su clientela. Olivia Durand de Acon, el número 115 para el portero, figuraba entre las personas más adaptadas a la atmósfera del Hotel Hunslau Court. Esta elegante viuda de 69 años, conservaba todavía en la edad madura abundantes encantos que ella creía poder resaltar por derecho propio. Llevaba sus cabellos peinados con gusto y su rostro exquisitamente maquillado. Sentía debilidad por los trajes claros y llevaba las joyas sin ostentación, pendientes, collar de perlas, reloj de pulsera, recamado de diamantes. Tenía gusto por elegir sus sombreros y su guardarropa contenía un abrigo de astracán, símbolo de su categoría social. La señora Durand de Acon no era millonaria, pero podía permitirse vivir de las rentas. Además, nunca perdía ocasión de sugerir ideas respecto a sus pequeñas operaciones comerciales en las que podía participar. Empresas ingeniosas destinadas a incrementar sus recursos y ocupar a la vez sus momentos de ocio. John George Haig, para el portero el número 404, residía tan bien como en su propio ambiente en el Hotel Auslauncourt. Tenía 39 años, era soltero, de fácil conversación, agradable y persuasivo. Vestía con desmedida, corrección y hablaba y se comportaba de igual manera. Llevaba un bigote muy bien recortado, sus negros cabellos parecían siempre peinados, tenían ademanes corteses y desplegaba una agradable sonrisa. Sin embargo, era evidente que le correspondía. En el salón del restaurante, ambos personajes ocupaban mesas vecinas, intercambiaban saludos y alguna vez habían tenido un conato de charla. Haig, que se hacía llamar agente comercial, estaba en contacto con hombres de negocios y en alguna ocasión podía convertirse para ella en un intermediario útil. La cita. El 14 de febrero de 1949, la señora Durant Deacon había invitado a almorzar a su amiga, Guendalina Virin. Ambas mujeres acostumbraban a almorzar juntas y aunque de ordinario permanecían absortas en su conversación, esta vez, la señora Durant Deacon miraba con frecuencia una cajita que había colocado cerca de ella al alcance de su mano. La había llevado allí para enseñársela a Haig. Cuando instantes después se sentó en la mesa vecina, la señora Durant Deacon se dispuso. Ella a disculparse con su invitada y se dirigió hacia él. Señor Haig, ¿tendría la amabilidad de echar una mirada a esto? Le tendió la cajita. Haig la abrió y contempló su contenido. Es algo nuevo, ¿verdad? dijo él. Las mujeres se entusiasmaran. Exclamó la señora Durant Deacon. Son unas artificiales. Tal vez. Estoy segura de ello. Todo lo que me hace falta es un fabricante, explicaba ella apelando a su encanto. ¿Usted conoce a tanta gente? Piénselo, señor Haig. Piénselo bien, se lo ruego. Haig reflexionó mucho más aún de lo que la señora Durant Deacon podía sospechar. Tengo un amigo en Crowley, dijo al fin. He de verle mañana por la mañana. Si puedo despertar su interés en este negocio al menos para lanzarlo, podría conseguir una cita e iríamos juntos a verle. Me parece muy bien. Muchas gracias, señor Haig. La cita tendría lugar el viernes 18 de febrero. Ese día, Haig condujo a la señora Durant Deacon a Crowley. Fueron allí con el fin de discutir la fabricación de las uñas artificiales. La desaparición. ¿Sabe usted cómo se encuentra la señora Durant Deacon? ¿Está enferma? ¿Sabe dónde está? La señora Lane, que residía en el hotel Osloan Court desde hacía nueve años, se disponía a almorzar, levantó el rostro en actitud casi irritada, no sentía la menor simpatía hacia Haig y la inexplicable ausencia de la señora Durant Deacon. Le despertaba enorme inquietud. Sí, lo sé, replicó. ¿Y usted? Ella me dijo que usted tenía que acompañarla a una fábrica. Haig detuvo el golpe con su habitual maestría y serenidad. Sí, pero yo no estaba preparado, explicó. No había almorzado todavía y ella quería recorrer los almanceles del ejército y de la marina. Me pidió que fuera a buscarla, la esperé una hora y no vino. Nadie hubiera experimentado la menor inquietud de la señora Durant Deacon. No hubiera sido de costumbres tan metódicas. Rara vez pasaba una noche fuera del hotel y jamás sin advertirlo al personal. Sin embargo, había salido temprano la víspera, después del mediodía y desde entonces no había dado señales de vida. Y no puede extrañar que a medida que transcurrían las horas el sábado aumentaría la ansiedad de la señora Lane. El domingo, a la hora del desayuno, Haig se acercó de nuevo a su mesa. ¿Tiene usted noticias? No, respondió la señora Lane en tono seco. No he tenido noticias. Esta misma tarde iré a la comisaría para pedir que inicien de inmediato sus investigaciones. Haig pasó pensativo a la cabeza. Se alejó después de almorzar. La señora Lane se dirigió al salón TUT y Haig se acercó de nuevo a ella. Creó, le dijo, que sería mejor que fuéramos juntos a la comisaría. Así me parece a mí. Voy a acompañarlas allí, le propuso Haig. La denuncia. Esa misma tarde la señora Lane y John George Haig denunciaron la desaparición de la señora Durandeacon en la comisaría de Kensington, donde los días siguientes, lunes y jueves, Haig prestó dos largas declaraciones ante la policía, que pueden resumirse en pocas frases. Aquel viernes por la tarde, al no presentarse, la señora a la cita concertada ante los almacenes del ejército y de la marina, y se había dirigido a Crowley, solo para resolver allí algunos negocios. Ella había regresado por la noche a Londres, siempre solo. Haig se mostró ante la policía como un aplomo y seguridad absolutas. Pero había algo en él que hizo sospechar a los investigadores. Fue la primera persona investigada y los hombres de Scotland, Chart, pronto supieron de la existencia de un almacén que era utilizado algunas veces por el sospechoso. El almacén de Crowley El sábado 26 de febrero de 1949, tres hombres llegaron a un almacén de una calle trasera en Crowley, Success. El almacén, una casucha de ladrillo de dos pisos estaba rodeada por una valla de madera de un metro ochenta de altura, cerrada con un cerrojo. Uno de los hombres, Mr. Edward Jones, era el director gerente de una pequeña empresa de ingeniería, Ustrea Products, propietaria del almacén ubicado en Gilles Yard, Leopold Roart. Los dos eran el sargento detective, Pat Hessling, y el sargento Appleton, policía local. Jones ya le había dado de que hablara Hessling del almacén. Su empresa lo empleaba para guardar acero y materiales sobrantes. También utilizaba un asociado al negocio de Londres para hacer sus propios experimentos y trabajos. Este hombre no era un empleado de empresa, pero le proporcionaba a Jones pedidos, trabajos, manufacturados y, de vez en cuando, sugería nuevas ideas. Según la impresión personal de Jones, en el almacén se realizaba algún tipo de trabajo, de transformación, pero no podía precisar exactamente cuál. Hacía algunos días que el socio le había pedido las llaves y aún no se las había devuelto. Hessling cogió una barra de hierro y forzó la entrada. A primera vista el interior del cobertizo no tenía nada de particular. Bote de pintura, trozo de madera y metal, algunas botellas viejas y algunos trapos, todo desperdigado sobre dos bancos junto a otras herramientas e instrumentos. Las pruebas. Metódicamente Hessling anotó el resto de los objetos. Todo parecía cuadrar con el uso para que se destinaba, aunque fuera una curiosa mezcla. El delantal de caucho, muy manchado por productos químicos, un par de botas altas y una bomba de mano. Una máscara de gas, unos guantes de goma y una impermeable y grandes bombas envueltas en paja, dentro de unos marcos de metal. Eran contenedores industriales para ácidos peligrosos. También encontraron varios bidones de aceite de 45 galones, todos en diferentes estados de corrosión. Pero observando más de cerca, uno de los bancos Hessling encontró una pequeña sombrera y una cartera. Una sombrerera y una cartera de cuero de buena calidad. Un sucio almacén era un lugar, cuando menos extraño, para dejar esas importantes posesiones personales. La cartera contenía varios papeles y documentos, incluyendo tres cartillas de razonamiento y cupones para ropa. Pero el contenido de la sombrerera era aún más inexplicable. Contenía pasaportes, carnets de conducir, diarios y un libro de cheques, y un certificado de matrimonio, ninguno de los cuales estaba a nombre del colega de Jones. Y lo más sorprendente de todo, en el fondo de la caja el policía encontró un revólver Weebly calibre 38, y ocho cartuchos que había sido disparado recientemente. Y el recibo de una tintorería por un abrigo de astracán. Pero aún había más. En el fondo de una cuba de 160 litros de capacidad hundidos, en un charco de grasa coagulada aparecieron un bolso de plástico rojo y un sujetador de cabello. Asimismo, había ciertas manchas que parecían de sangre en la pared y en el delantal de caucho. El 28 de febrero, un día después de la vista al almacén y gracias a los papeles que allí se hallaron, las joyas de Mr. Durand de Acon fueron localizadas en la tienda de un vendedor de Orshan Sussex. La descripción de Hyde coincidía con la del que dio el joyero. Después, el recibo de la tintorería encontrado en el fondo de la sombrerera llevó a los detectives hasta el abrigo de piel de Mr. Durand de Acon. La detención. A las 4.15 de la tarde, el mismo día, el inspector Albert Webb estaba esperando la entrada del hotel Osloan Court. En este momento, llegó el Alvis de Hyde cuando el inspector le pidió que le acompañara a la comisaría para ser interrogado. Este ni siquiera se inmutó. Por supuesto, contestó afablemente. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para resultar útil, ya lo sabe. El detenido adoptó un aire de indiferencia en la comisaría. Llegó tan rápidamente que nadie estaba preparado para interrogarle. Se le condujo al despacho de un inspector detective. Allí esperó sentado, fumando. Y dando alguna de otra cabezada. A las 6 de la tarde, le llevaron una taza de té. A las 7.00 entró en el despacho el inspector de división Shelley Cimes junto con el superintendente Barat, el inspector Webb. Simes, un detective experimentado y astuto, empezó haciéndole referencia a cuestiones de menor importancia. Hyde mintió descaradamente al respecto. Simes le dijo que había encontrado el revólver, las joyas y el abrigo. Ah, contestó Hyde, imperturbable, le dijo. Le dio unas caladas a su cigarrillo. Veo que sabe usted de lo que está hablando, admitió. Que el abrigo pertenecía a mi estar Duranteacon y que yo le vendí algunas joyas. Simes le respondió. ¿Cómo llegaron a sus manos? ¿Y dónde está la señora Duranteacon? Disuelta en ácido. Los tres detectives estaban sentados mientras Hyde fumaba y pensaba. El cabello de la camisa y los puños eran de un blanco inmaculado. La corbata estaba exactamente en su sitio y el brillo de los zapatos no presentaba la más mínima mácula. La compostura de Hyde aparentaba era increíble. Incluso a breves momentos e instantes de que descubrieran su mente, estaba intentando encontrar alguna solución para escapar. Finalmente, cuando estuvo listo, habló. Es una historia muy larga, dijo. Se trata de chantaje y tendré que implicar a muchos otros. En ese momento sonó el teléfono. Simes y Barat salieron de la habitación. Al quedarse solo con el inspector Albert Webb, Hyde se relajó aún más. Charlo con él como si fuera un amigo. Dígame, francamente, ¿qué probabilidades tiene una persona de que le suelten de Broadmoor? Broadmoor era el hospital penitenciario para delincuentes. El inspector Webb se limitó a contestarle que no le estaba permitido hablar con él de esos asuntos. Si le dijera la verdad, no me creería, continuó Hyde. Resultó todo tan insensible, todo tan increíble. No estás obligado a decir nada, replicó el inspector Webb. Hyde rechazó de plano esta segunda advertencia. Lo comprendo perfectamente y voy a confesarle la verdad. La señora Durandiacon no existe. Ha desaparecido por completo y no se encontrará jamás sus restos. ¿Y qué le ha ocurrido? Preguntó el inspector Webb. Le he disuelto en ácido sulfúrico. Lo único que podría encontrar es un poco de líquido viscoso en Leopold Roart. Todo lo demás ha desaparecido. ¿Cómo podrán demostrar ustedes que se ha cometido un crimen si no hay ningún cadáver? Inmediatamente el inspector Webb acudió a buscar a sus superiores para contarle la conversación mantenida con el detenido minutos después. El inspector Sainz leyó sus derechos a Hyde y le tomó declaración durante tres horas. La confesión. Nos vemos en la siguiente parte para la confesión.